Nos encontramos aquí paseando en la República Dominicana, hoy precisamente en la ciudad de Santo Domingo. Y bueno, de seguro si has estado aquí de visita o si vives aquí has probado o al menos has escuchado hablar sobre el restaurante Pepperoni o el restaurante Marocha, bueno, del mismo dueño, pero esta vez de las manos del chef vasco, Carlos Martínez, te voy a presentar un restaurante maravilloso. Aquí, en La Cocina No Muerde, el restaurante Nikas. El bello restaurante Nikas es muy romántico y con una decoración algo ecléctica, con mucha madera en las paredes. Aquí dialogamos con el chef Carlos, quien nos preparó bellísimos platos de la cocina vasca. Deliciosos, por cierto. Y también nos invitó a verlo en acción, preparando un filete de chillo con papa, cilantro, cebolla, paprika, un poquito de aceite de oliva y una pizca de sal. Y nos dio el secreto para que todos los platos nos queden bien. Lo único que tiene que tener es el pescadito, que esté bien fresco y muchas ganas de hacer las cosas y ya está. Y una chavalota simpática así al lado y todo arreglado. ¡Ay! Y después de este piropo, decidí enseñarle cómo preparar arañitas, ya que me confesó ser un amante de los tostones. Las amiguitas son puertorriqueñas. ¿Y de qué son? Son de plátano. Pero apenas que pelas el plátano, lo rayas. ¿Por qué? Te queden plate. ¿Ok? Y entonces eso le pones un poquito de sazón, lo que le llaman aquí sazón, que es el adobo, un poco de sal y agua. Y lo pones en agua con esa sal y agua. Y lo juegas con la mano porque es una tipo de albóndiga. ¿No? Pero si se quede ni muy grueso ni muy fino, y lo echas a un poco bien frío. Entonces eso se hace así todo como una arañita. ¿Ahora qué? Queda bien fronchido. Y luego le pones un poquito de aceite de oliva con agua y para aquí arriba. Mañana estás invitada a hacer un ratito al mediodía. Y aprendemos a hacer arañitas, ¿vale? Y con esta invitación nos despedimos desde este pedacito de España en Santo Domingo. ¡Chao, chao!